que nosotros por ejemplo no yo tengo una clase alumno esta clase alumno vamos a decir que tiene por ejemplo si tengo un nombre que es un string y además de eso vamos a tener una clase que es de la clase a la que pertenece el alumno perfecto y obviamente tendríamos que tener un nombre etcétera no eso me da igual no no me da igual vamos a hacerlo get nombre que esto directamente viene así esto me da totalmente igual y ahora pongo rectón 10 punto nombre y después digo ahora que tengo un get class y ping 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 reto 10 punto las perfecto y ahora mantener un set nombre que esto recibe un nombre que es de tipo string y después acá vamos a tener 10 punto nombre esto es igual a un nombre perfecto y después tenemos sent class esto es igual a class dos puntos spring punt un puntu 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 dis punto class esto es igual a las raqué vean que escribo rápido hombre algo que esté fallando creo que acá a ver si es verdad class, class, class queremos class, class quiero que no le gusta, un segundo ah, claro, class es un nombre reservado perdón, eh, class name lo vamos a poner así eh, sí, vamos a poner así y es más miren esto porcentaje, s, boom class, ahora se va a llamar class name, perfecto y barra g, ya está, vengo acá arriba bien y ahora algo así, listo ahí lo tenemos y después vamos a decir que tengo una interface no es alumno, sino vamos a poner persona bien, y esta interface persona, lo que va a tener en su interior es un nombre que es un string vamos a tener un class name, me da igual, eh lo hago a propósito, que también es un string y vamos a tener también un get nombre lo voy a hacer aparte para que vean que es un método que esto es un método el cual va a retornar lo que sería un string y después tenemos un get eh, sí, class name que también esto devuelve otro string y después tenemos un set nombre que esto va a recibir un nombre por string y va a devolver nada un void porque no devuelve nada y después lo mismo set class name que esto va a ser un perdón, eh class string ping ping voy bien y class name class name ahí lo tenemos esta es la idea ¿no? entonces miren esto cuando nosotros trabajamos sobre esto la pregunta acá bien del bueno de Fernando es lo siguiente es que si yo tengo tanto una clase como tengo también una interfaz ¿qué es una interfaz? es un contrato bien eso quiere decir que yo puedo crear un objeto persona el cual miren va a tener ciertas características como por ejemplo tiene un nombre vamos a decir que este nombre es eh gentleman bien después vas a tener un class name entonces esto es no sé eh sí programación y después tenemos un get nombre se dan cuenta por donde va la cosa ¿no? que esto es una función que esto lo que tiene que devolver es this.nombre ¡Uepa! además podría hacer cualquier cosa acá ahora van a ver por qué se los digo y después tenemos el get class name que esto es lo mismo esto devuelve this.class name y después tenemos un set nombre que es nombre string eh ping ping this.nombre es igual a eh nombre acá se termina ¿eh? y por último set class name que esto es igual a class name de tipo string eh y esto es igual a this.class name igual a class name perfecto esto es lo que queremos si yo les digo que esto es una persona que dicen que va a pasar ustedes ¿qué pasa? ¿funciona o no funciona? ¿qué me dicen? si soy enter ¿qué pasa? miren lo que me ha tirado a ver esperen que estoy tocando me lo voy a botar no sé me dice tipo nombre string class name string get nombre no sé de cosa no sé de cosa no se puede porque get class name no existe en tipo persona es verdad set ah si 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 es verdad mira ahí está bien si cumple ahí está eso quiere decir si cumple ¿por qué cumple? y justamente esto fue un buen ejemplo si yo pongo algo que no cumple rompemos el contrato eso es una interfaz es un contrato yo le estoy diciendo que hay algo que tiene que respetarse y lo que tiene que respetarse es que esto tiene que ser un string esto tiene que ser un string esto tiene que ser un objeto un método que devuelve un string esto tiene que ser un método que devuelve un string esto tiene que ser un método que recibe un string y devuelve nada y esto es lo mismo y cuando yo le digo eso y ahí está la principal diferencia con una clase es que esto también podría haber sido una clase si yo a esto le pongo alumno bien denme un segundito a ver qué me está diciendo lo mismo que me equivoqué con el C un segundo ahí está si ustedes lo ven miren lo que me tira me dice nombre es privado en tipo alumno pero no acá ¿sí? en resumen le podemos dar más condiciones a las cosas y no solamente eso digamos que ahora dejo de que esto sea privado y esto sea privado ¿funciona? sí porque cumple pero hay un temita ¿quién me lo quiere decir? esto de acá ¿tiene lógica? ¿o no tiene lógica? no no tiene lógica eso quiere decir que ahora yo que vengo acá y le pongo que esto es una persona ¿qué va a pasar? bien miren esto arreglo esto para que funcione y voy a cambiar las cosas nosotros acá creemos que devuelva el nombre ¿o no? getNombre y si yo hago esto funciona y no es lo que quiero y si yo acá quiero que no sé esto no devuelve nada ¿sí? vamos a poner esto dice que bueno vamos a hacer un cambiecito acá le voy a poner un guión bajo si ponen guión bajo eso quiere decir que ignore que no se está usando la variable aviso funciona ¿por qué? porque sigue siendo void y ese es el problema con las interfaces las interfaces solamente se fijan que cumpla el contrato ¿bien? mientras que cuando tratamos con una clase la clase tiene lógica y justamente una clase ¿para qué es? es para crear instancias iguales de objetos y todos van a tener esta lógica esta lógica esta lógica y esta lógica ¿bien? entonces una clase y una interfaz y una interfaz en Tyscript son tipos ¿y por qué? ¿no les parece curioso? porque nadie lo está preguntando ¿por qué si yo pongo persona funciona y si yo pongo alumno ¿bien? también funciona nadie me lo está preguntando ¿por qué no me lo preguntan? ¿no les parece raro? ah vamos a arreglar acá que me quedo ahí chunguito ¿bien? ¿por qué nadie me lo pregunta esto? muy bien Joer por el shape por la forma que tienen las cosas no es que no importa que sean objetos todos eso da igual porque si yo ahora te pongo en interfaz o te pongo una clase por ejemplo que es interface persona 2 vamos a ponerle y acá pongo que solamente tiene nombre y mira esto ¡pum! erra ¿por qué? porque acá está diciendo que solamente puede tener propiedades conocidas y class name no se encuentra en persona 2 y son objetos también entonces ahí está el tema es que ahí está el tema pero class name class, perdón alumno ¿qué onda? es un contrato también tal cual un contrato si no tiene la lógica que tiene la clase ojo con eso y ahí viene el tema es porque Tyscript lo que siempre va a considerar considera la forma de las cosas el concepto en Tyscript se llama por las dudas si les interesa el concepto de shape de forma entonces ¿qué significa eso? y vamos a ver ¿qué forma tiene esto? tiene un nombre y ese nombre es string acá tiene nombre y es string ah pero también tiene class name listo no cumple la forma original ¿sabes? es más ¿importa el nombre que yo le ponga a la interfaz por ejemplo? en vez de persona y si ahora lo voy a arreglar ¿no? vengo acá y arreglamos esto funciona le voy a cambiar el nombre voy a ponerle Pepe así nomás Pepe funciona ¿y por qué funciona? ¿bien? ¿y por qué si yo ahora por ejemplo vamos a hacer otro ejemplito más voy a copiar este lo voy a pegar acá abajo y ahora le voy a poner ese es Pepe y este es persona miren ahí está y este es persona y ahora acá miren lo que voy a decir esto voy a poner un let Pepe esto es igual perdón de tipo Pepe y esto es igual a algo ¿bien? voy a copiar todo esto que está acá le pegamos acá ahora este que está acá deja de ser Pepe y vamos a ponerle perdón perdón esto es persona todo bien ¿no? ahora esto lo voy a cambiar Pepe va perdón vamos a ponerlo así esto es gentleman a este vamos a cambiar vamos a ponerle que esto es Pepe y él está interesado en matemáticas ahí está ¿qué pasa si yo ahora digo Pepe es igual a persona? ¿funciona? ¿ven que funciona? porque da igual el nombre lo que importa es la forma es que justamente cumple con las formas cumple con la forma de las cosas esa es la idea ¿sí? de esa misma manera de esa misma manera si yo tuviese por ejemplo dos clases diferentes y esto les va a encantar tengo la clase alumno por ejemplo lo copio lo pego espere que me quedó chumito y ahora voy a crear una clase profesor tiene nombre no tiene clase por ejemplo sacamos todo lo de class me da igual y vamos a dejar así y miren lo que va a pasar ahora si yo les digo pero vamos a hacerlo así alumno profesor sí vamos a decir ahora que alumno extiende de profesor o sea lo estamos ¿cómo es? estamos haciendo una herencia bien vamos a agarrar este vamos a hacerlo bien ¿no? pin pin lo borro voy para arriba lo pego bien ahora sí y ahora yo acá le voy a sacar el nombre le voy a sacar este que es el nombre porque lo estoy heredando me da igual y lo dejamos así nada más que esa es la forma real como tendría este hermoso y ahora quiero que vean esto si yo les digo let vamos a ponerle alumno no no perdón vamos a ponerle persona vamos a ahorrar todo esto acá abajo no me importa más let persona esto es igual a new persona y me va a pedir cosas ¿no? entonces vamos a ver que me pide me pide el nombre fantástico ah no pusimos constructor vamos a poner uno y acá esto es nombre de tipo string y esto tiene this.nombre igual a nombre listo ya está entonces esto acá vamos a poner el nombre y esta vez pepe me da igual ¿sí? una cosita así persona esto es ah profesor y alumno perdón 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 Dios mío me quedó esto pero me gusta más persona no les voy a mentir que lo hice así para no pelear con lo de abajo pero bueno ahí está y acá ¿no? sí perdón por la equivocación ¿eh? lo tenemos así listo ahí lo tenemos yo tengo esto ¿no? y ahora yo les digo let alumno es igual a new alumno ¿y qué me va a pedir esto? y si lo hacemos bien esto tiene un constructor que esto también me va a pedir el nombre y también me va a pedir ahora la class name y cuando venga acá esto es super punto eh sí sería si lo hacemos bien set nombre nombre y después haríamos el this punto class name y le pasaríamos el class name perfecto esto es lo que tendríamos mi color si es la property of super a ver denme un segundito ¿eh? que hace tanto que no hago esto que madre mía eh perdón así y sin el this ¿no? ahí está listo entonces esto lo que hacemos es pasar al constructor este que tenemos acá arriba bien le pasamos esto eso es el super le pasamos al constructor de la clase que se hereda y después le ponemos el class name perfecto entonces venimos acá y lo mismo metemos nombre alumno y después de eso le pasamos la clase mates listo y se viene lo loco persona es igual alumno ¿qué va a pasar? ¿quién me dice? ¿quién me dice? ¿qué pasa si le pongo que la persona es igual al alumno? le doy no le doy estoy en modo de insertar saco de acá y me lo va a tratar de corregir ¿funciona o no funciona? en nombre cambia a Pepe ok pero quiero que piense en algo quiero que piense en algo alumno tiene muchos otros métodos alumno tiene get class name tiene set class name tiene el class name eso no está en persona ¿va a tirar error? ¿quién me dice? uh los mate los mate y es gente que funciona funciona perfecto ¿por qué? porque un alumno es una persona es tan rápido como eso alumno no hereda de persona sí entonces es una persona funciona ¿bien? entonces ¿por qué funciona? porque alumno cumple con todo lo que necesita la persona ¿bien? pero olvídate del ISCO olvídate del ISCO es hacerlo de SOLID olvídate del ISCO es por otra cosa en este momento es además de eso es otra cosa olvídate olvídate porque yo tranquilamente podría esto no heredarlo y funciona igual ¿bien? yo podría repetir todo lo que está acá no es herencia básicamente ahora les voy a mostrar bien ahora por eso les voy a mostrar que no tiene acá por asqueroso mira voy acá pongo así dejo el constructor este lo saco esto lo pongo acá abajo ahí está esto saco al este en persona ahí está se va super dis.nombre es igual a ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí el nombre y está todo igual ¿no? y funciona ¿dónde está acá la herencia? no es ISCO ni es nada olvídense de SOLID no tiene nada que ver nada que ver porque justamente el alumno cumple con todo lo que necesita la persona esto dice esto es una persona ahí me dijeron ¿y si le tengo que poner dos puntos persona? no porque esta script es inteligente ¿bien? si ya sabe que le vas a crear una persona esto es una persona entonces dice entonces cuando entramos a persona ¿qué tiene la persona? nombre get nombre y set nombre ya está alumno ¿tiene esas cosas? sí y siempre que tratemos con persona por más que yo le meta un alumno miren esto console.log persona ¿de qué tipo es persona gente? es tipo persona o es tipo alumno le acabo de decir que persona es un alumno ¿qué va a pasar con esto? es una persona sigue siendo una persona ¿por qué? porque lo definimos como una persona en Tyscript entonces Tyscript supone que cada vez que nosotros usemos a persona vamos a usar lo que sabemos que tiene una persona ¿se entiende? entonces es como decir me da igual todo lo que le pusimos de alumno porque yo voy a utilizar solamente de la persona es por el shape exacto y ahora si yo voy a hacer el cambio y pongo alumno es igual a persona ahora sí que no va a andar ya les estoy avisando no sirve y ahí vemos por qué el tipo persona no tiene estas propiedades de alumno class name que class name y set class name en resumen no cumple con todo lo que necesita el alumno y muere pobre sí ¿se entiende? perfecto nos vimos bye bye yo ¡Gracias!